... Bien, acaba de finalizar la sesión, estamos con el presidente del bloque justicialista, bloque opositor, se puede decir así, Pablo Novales. ¿Qué tal? Buenas noches Martín. Sí, terminé una sesión más del Consejo Deliberante, después del receso que tuvimos como todos los años, donde se han tratado distintos puntos, creo que han sido puntos de interés y necesarios para resolver ciertas situaciones que se presentan en el distrito, ¿no? Sí, recién por ahí Florencia, la Presidenta, nos comentaba los puntos, por eso por ahí voy a ser mascueto en esto. Pablo, bueno, presentaron un pedido de informe de ustedes. Sí, nosotros presentamos un pedido de informe, que lo hicimos en forma ya reiterada, lo hemos presentado en distintas oportunidades, respecto a la rendición desde cuenta y de las alquileres de las banquinas del distrito. Es una ley provincial que establece que el municipio puede alquiler las banquinas y lo que recauda con eso es un porcentaje destinado a bomberos voluntarios de cada localidad. Bueno, ahí se brindaron algunos datos y se dijo que lo último que se había alquilado, se había alquilado a 10 quintales por hectárea, que se han recaudado 5 millones de pesos en todo el distrito y ese 20% fue destinado a los bomberos de cada localidad. Nosotros hemos, creo que de forma consecuente y reiterada a través de los distintos años, las situaciones que no tenemos conocimiento, no nosotros, sino también los vecinos o instituciones del distrito, las presentamos con pedido de informe, que debo reconocer, han sido siempre acompañadas por el bloque oficialista, pero nunca hemos tenido respuesta del gobierno ejecutivo. Este un ejecutivo o este otro ejecutivo, la verdad que nunca hemos tenido la información. Bien, por lo menos hay una noción ahora por lo que expresó el concejal Gigi, ¿no? Sí, ahora dentro de todo hay una noción, hay los números que te puedo brindar, son números que han salido de esta sesión, que han tenido información los concejales del oficialismo. De cualquier manera se espera una contestación formal del ejecutivo. Sí, 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 esperamos eso, igual que el pedido de gas de los vecinos de Arenales, como los vecinos de Arribeño, esperamos siempre esa contestación oficial. Pablo, bueno, estamos a horas nada más de lo que van a ser las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Bueno, contanos un poquito si estás trabajando por ahí en lo que tiene que ver Unión por la Patria a nivel local. Sí, mira, faltan días para la campaña, creo que ya dentro de poco, si no recuerdo mal, el día jueves, viernes, ya empieza la veda electoral. Para hacerte franco, no estoy trabajando de forma activa en esta campaña, hay una reestructuración dentro del justicialismo, que es el partido mayoritario, que encabeza en este caso el Frente de Unión por la Patria, que es un frente electoral, ya a lo mejor hemos perdido la costumbre de llamar a los partidos políticos, no sé si bien nuestros distritos siguen siendo fuertes el peronismo y el radicalismo, son frentes electorales. Yo desde mi lugar, obviamente, que acompaño y que sigo cumpliendo mi rol institucional dentro del Consejo Liberante y también dentro del partido justicialista. Pero en esta campaña específicamente acompaño a los candidatos, Silvia es nuestra candidata a intendenta, pero activamente lo que se conoce como el reparto de boletas, estar en la unidad básica, no estoy haciéndolo de esa manera, sí acompaño desde otro lugar. Bien, ¿y cómo, qué expresa la gente o el compañero del mismo partido? ¿Qué expresa, qué sensación se viven a minutos, a horas nada más de las PASO? Sí, yo creo que es una elección bastante rara, lo hemos hablado con vos en forma privada, es una elección muy particular para todos los espacios políticos. No sé, a veces veo el oficialismo con una cierta campaña, como que se fue y como que vuelven, veo una interna que nunca existió, ni se pensaría ilógico, viendo que siendo el gobierno de tu distrito se arman cierta cantidad de listas, como hay en este caso, creo que hay tres listas dentro del oficialismo, del cambio en el distrito, dos acompañan un candidato presidente, otro acompaña otra, nuestro espacio político también presenta ciertas particularidades, hay muchas más listas que se han presentado desde el distrito. Creo que es una elección particular, una elección rara, yo estoy ansioso de que llegue también, es verdad que hay un gran descontento social, o sea, la gente no habla de esto, nosotros mismos que estamos constantemente en política, que nos gusta esto, la notamos rara, entonces a veces pienso, aquel ciudadano que está en la casa, que es apolítico o que no le interesa mucho la política, o que le han inculcado que la política es algo malo, es algo perjudicial, pues es la sensación que tiene. Esperemos que la ciudadanía vaya a votar, yo viendo los distintos escenarios nacionales, entre distintos municipios del país, el porcentaje de ciudadanos que van a votar, la verdad que es poco. Fue muy descuento en los distritos donde hubo, en Santa Fe, por ejemplo. Yo creo que es necesario que la ciudadanía se exprese, como siempre lo hemos dicho, más allá de que uno pide el voto para su espacio político, pero bueno, entendemos que hay una situación bastante particular y hay un gran descontento social, un descreimiento, una situación económica que no acompaña, que es una realidad, uno no puede ser ajeno a eso, distintos contextos internacionales, climáticos que nos han llevado también un poco a esto, y acciones de gobierno, eso no quiero sacarme el lazo porque nunca lo he hecho. Pero bueno, veo una situación bastante rara y particular, y si vos te ponés a mirar también un poco, que es el trabajo que ustedes hacen, y vos te sigo en tu programa de tele y demás, vos ves que los distintos candidatos se encuentran también haciendo campaña de una manera media rara. Es raro que hoy en día vos pasés por las distintas localidades y no están en esos lugares tradicionales, no existe ese folclore que existió siempre. Es más, hay espacios políticos que no tienen lugar físico, y eso llama un poco la atención. Es un cambio, un paradigma. Yo no sé, veremos cuáles son los resultados del domingo, ¿no? Lo que sí, yo desde mi lugar, a mis compañeros, a mis amigos, a mis familiares, uno les dice que vaya a votar, que es la mejor manera. Si no te gusta, tenés el voto, si te gusta, tenés el voto, pero siempre tu herramienta es el voto, ¿no? Una boleta que también es bastante larga, con ocho cuerpos. Una boleta con ocho cuerpos, una boleta, pero más allá de eso, vos tenés la posibilidad, nadie te obliga a hacer nada, en el cuarto curso es dueño a hacer lo que vos querés. Es, digamos, ir a votar y votar en blanco también es una forma de expresarte, votar cortando la boleta también es una forma de expresarte, querés demostrar algo, votando una boleta completa también es una forma de demostrar algo, pero la forma es ir a votar. Ojalá que vaya gran cantidad de público y siempre sea nuestro margen histórico en el distrito, ¿no? Que supere ese porcentaje o se mantenga ese porcentaje. Pero bueno, vamos a ver como lo que ocurre. Yo creo que la campaña... ¿La expectativa en el partido, en tu partido, cómo son? Yo creo que nosotros mantenemos... No sé, en mi partido, en mi opinión personal, no podría hablar por todo mi partido, por el justicialismo. Yo noto que presiento que va a ser un margen bajo de votantes y uno desde su lugar trabaja y milita para que el vecino vaya a votar y se exprese votando, ¿no? Bien. Pablo, seguramente nos vamos a encontrar en 15 días. Gracias por la entrevista. No, gracias a vos y gracias por llevar siempre adelante nuestra actividad desde el Consejo Deliberante.